de las semanas de confinamiento. Y por supuesto, esto viene a reactivar un poco más la economía. Restaurantes y hoteles son las áreas turísticas que los guatemaltecos buscaron los últimos días. Pese a leve incremento, la ocupación es menor al 20% y se espera que la reactivación del turismo nacional se registre en al menos tres meses y el extranjero durante el 2021. Los protocolos de prevención están establecidos. Unos hoteles siempre respetando los semáforos con los porcentajes adecuados. Sabemos que el área de las Verapaces está teniendo buenos resultados por los lugares que tiene de áreas abiertas, también porque estaba en semáforo amarillo. Entonces, de alguna manera, el guatemalteco se siente un poco más seguro de visitar áreas donde se encuentre un poco más cómodo. Quienes decidieron salir generalmente lo hicieron a lugares en cercanías de sus viviendas. Ahora por una pandemia económica, entonces los guatemaltecos están visitando lugares más cercanos. Tecpán se está viendo beneficiado, lugares para los capitalinos. Y en general, el guatemalteco está visitando lugares que están cerca a sus casas, en donde pueden estar pendientes de sus familiares y también en donde realmente no tenga un mayor gasto. Los hospedajes están todavía muy bajos, están abajo del 20%. Sabemos que el aeropuerto no está funcionando todavía, no tenemos una fecha segura. Las personas que sobreviven del sector turístico están participando en una campaña para dar a conocer su trabajo y obtener ingresos, sobre todo al momento de reactivar el turismo en el país. Son varios los sectores que han permanecido con fuerte afluencia de personas en los últimos días, a pesar directamente del confinamiento que se debería obtener por parte de los guatemaltecos. Durante el primer fin de semana, con alivio de responsabilidades, varios lugares se vieron abarrotados. Entre ellos, también podríamos mencionar las playas de Zipacate en Escuintla, el cerro El Baúl en Quetzaltenango, el paseo de La Sexta en la zona 1 capitalina. Otros lugares en donde también se vio aglomeración de personas fue en una gasolinera ubicada en la calzada Roosevelt, en donde un grupo de motoristas decidió reunirse el pasado fin de semana. Entendemos, comprendemos específicamente sobre el agotamiento que puede existir por permanecer varios días encerrados y cuando se les da vía libre o acceso libre sin restricciones, lo primero que hacen es salir. Comprendemos esa desesperación que en determinado momento los guatemaltecos pueden llegar a tener, pero la necesidad y sobre todo la responsabilidad de quedarnos en casa es necesaria, por eso le pedimos que usted acate las instrucciones de las autoridades. Es cierto, ya no hay restricciones, pero el evitar más contagios está en sus manos. Es cierto, ya no hay restricciones, pero no hay restricciones, pero no hay restricciones.